Hola queridos amigos de Orquídeas del Perú. En esta oportunidad les traigo esta hermosa orquídea, que es una góngora escafeferus, que crece en el nororiente de mi país. En unas zonas con algo de penumbra, no requiere de excesiva luz, lo que sí pide y exige alta humedad ambiental. Esta orquídea se caracteriza por dar floraciones bastante profusas y por el perfume exquisito que ella emite. Es fecundada por abejas del entorno, de la selva, y ellas, pues, tienen una duración de flores bastante alta. Ya está como semana y media aquí en plena floración. Y, bueno, es una orquídea muy linda, que crece aproximadamente de los 500 metros sobre el nivel del mar, hasta los 2.000 metros. Pero eso nos indica que ella puede acomodarse bien a climas intermedios, a cálidos. Por ejemplo, yo la cultivo en... aquí en Lima, al nivel del mar. Y entonces, ellas, pues, se han desarrollado perfectamente, ya que vemos una parte de la planta. No, espero que pueda, porque estoy ahorita manejando el celular y como que no logro controlar bien estos tonos y la altura a la que está. Generalmente la tengo colgada. Son epífitas. No importa que estén a la sombra, ellas igual van a florecer. Claro que no tiene que ser una sombra excesiva, digamos que a media sombra. Lo que sí, vuelvo a reiterarles, es bastante necesario que ellas tengan una alta humedad ambiental, que no es lo mismo que alto riego. No equivocarse en ese tema, que ya he tratado de explicárselos algunas veces, que ellas no requieren, en su gran mayoría, de excesivo riego, como no hablemos de las franipedias, ¿no? Sino requieren todas, casi todas, una alta humedad ambiental y que esta humedad ambiental se mantenga a través de todo el año, como, digamos, un 70, un mínimo de 60% de humedad ambiental, para que ellas se desarrollen óptimamente. Bueno, amigos, quería mostrarles esta orquídea peruana, la góngora de Caféferus, y espero les haya gustado y la admiren y sepan un poquito más de esta orquídea maravillosa que crece en mi país. Muchas gracias. 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 Gracias.